Gracias por continuar con nosotros. La amenaza del Colegio Médico Dominicano de desafiliar a sus miembros de otras ARS y no solo de la Universal, provoca incertidumbre entre los asegurados quienes califican como injusta la medida del gremio y llaman a las autoridades a buscar soluciones. Mientras que las asociaciones de Igualas Médicas y la Administradora de Riesgos de Salud también llamaron a los sectores de la seguridad social a llegar a un acuerdo para evitar que la población resulte afectada. Jacy Capellán nos cuenta más. Pensar que además de pagar su ARS tenga que asumir el costo de la consulta al visitar el cardiólogo como suele ser es injusto para Juana Costa. Porque no puedo pagar dos veces por un servicio. No es así, es lo que yo creo. Es un poquito fuerte así que uno vaya a hacer un procedimiento y uno no pueda con qué responder. En algunos centros de salud privados los médicos tienen la libertad de acatar el llamado de su gremio y desafiliarse de una de las ARS siempre y cuando prioricen brindar el servicio de salud a los pacientes. Les sugerimos que nunca se deja de atender el paciente. Que puede cobrarle privadamente y que el paciente después vaya a detectarme al seguro pero no deja de atenderlo, eso no. Las asociaciones de Igualas Médicas Administradoras de Riesgos de Salud emitieron un comunicado conjunto para llamar a todos los actores de la seguridad social a unar esfuerzos para encontrar una salida viable ante las actuales coyunturas operativas. Aunque asegura entender el malestar de los asegurados el presidente del Colegio Médico indicó que está de acuerdo en solucionar el problema y que está abierto a oír propuestas del sector salud. Por ejemplo, ayer, el ministro de Salud, una persona con la suficiente ecuanimidad y que conoce la dinámica del sector salud podría perfectamente tener a bien llamar a las partes. Los asegurados consultados esperan que las partes involucradas busquen una solución a la brevedad para evitar que los médicos sigan desafiliándose de otras ARS. Jaycee Capellán, Noticias S&M. El Frente Amplio de Lucha Popular desistió este viernes de su llamado a huelga en Bonao, en la provincia de Monseñor Noel, en demanda de la construcción de varias obras de infraestructura y medidas para enfrentar el alza de los productos básicos. Según nuestro corresponsal Johnny Alcántara, esta decisión se tomó luego de recibir una invitación para reunirse con el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional. El Frente Amplio de Lucha Popular, Falco, informa a toda la ciudadanía, a las autoridades municipales, provinciales, nacionales y a la comunidad novolense que el llamado a huelga para los días martes 25 y miércoles 26 del presente mes queda pospuesto por las razones que estamos cediendo a peticiones de la Cámara de Comercio. Capellán dijo que tanto la Cámara de Comercio y miembros de la sociedad civil también les habían pedido buscar un acuerdo con las autoridades y no realizar la huelga. El gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdés Alviso, informó este viernes que al cierre de septiembre de 2022 el indicador mensual de actividad económica registró una variación interanual de 4.8% para un crecimiento promedio del Producto Interno Bruto Real de 5.4% en enero-septiembre de este 2022 con respecto a igual periodo pero del año anterior. Valdés precisó que con ese comportamiento que viene registrando la economía se proyecta un crecimiento económico que superará el 5% gracias al esfuerzo de cada uno de los sectores productivos del país. Tengan la certeza de que el Banco Central continuará realizando su labor como ente emisor de velar por la estabilidad de precios y garantizar la regulación del sistema financiero y de pagos para cumplir con cabalidad el gobernador ofreció estas declaraciones al pronunciar un discurso ceremonial con motivo del aniversario número 75 de la institución luego de una misa de acción de gracias en la que participaron los colaboradores del Banco economistas y ex gobernadores de la institución El presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados William Pérez Figuereo saludó las nuevas normativas del Intran para la organización del transporte escolar Figuereo consideró que las nuevas regulaciones representarán una oportunidad para crear fuentes de empleos a madres solteras Además de esto la resolución para organizar lo que es el transporte escolar para fiscalizar el transporte escolar yo creo que es hora de manifiesto una inquietud que ha tenido el país Además de dictar las nuevas normativas el Intran anunció operativos para retener a los vehículos que no reúnan las condiciones exteriores e interiores adecuadas para circular en las vías públicas El bitcóin se cotiza este viernes en 19.178 dólares con 54 centavos el Ethereum se sitúa en 1.301 dólares con 61 centavos La tasa del dólar estadounidense se encuentra en 53 pesos con 74 centavos para la compra 54 pesos con 3 centavos para la venta según datos del Banco Central El euro se encuentra en 51 pesos la compra 55 pesos la venta de acuerdo con datos del Ban Reservas El petróleo intermedio de Texas referente para establecer los precios de los combustibles en el país cerró este viernes en 85 dólares con 71 centavos el barril mientras que el precio de los combustibles permanecen sin variación por lo que la gasolina premium se vende en 293 pesos con 60 centavos el galón la regular en 274 pesos con 50 centavos el galón el gasoil regular 221 pesos con 60 centavos y el gasoil óptimo 241 pesos con 10 centavos el galón mientras que el GLP 147 pesos con 60 centavos el galón el gas natural 28 pesos con 97 centavos por metro cúbicos Para este sábado permanecerán las condiciones del buen tiempo sobre gran parte de la geografía nacional debido a la incidencia de una atmósfera de reducido contenido de humedad no obstante la combinación de los efectos del ciclo diurno y la permanencia de una vaguada en los niveles bajos y medios de la tropósfera ocasionarán algunos nublados en la tarde con chubascos aislados y tronadas distanciadas hacia las vertientes noroeste la zona fronteriza y la cordillera central la UNAMET informa de una zona de baja presión no tropical localizada sobre aguas abiertas del océano atlántico norte a más de 1500 kilómetros al este de la isla Bermuda una probabilidad de desarrollo ciclónico bajo de apenas un 10% en las próximas 48 horas y en pantalla les recordamos la pregunta de twitter la noche de hoy cree usted que un cordón sanitario evitará la propagación del cólera en el país con el hashtag opinese y n sus comentarios más adelante